Bueno amigos vamos a ver capítulo 8 de Mop Así es me voy a ver los de Mop porque Al menos me han dicho que están muy buenos los capítulos Vamos a ver que onda Y de hecho aquí vimos a la chica que le gusta Mop Uy Wow así fue como Así Órale Wow y su familia lo sabe Y todo esto pero como que no le No le toma o sea no se sorprendieron Tanto así que digamos Ok vamos a continuar viendo el capítulo Aún así avanza Muy bien No sé si al menos me siento En parte contento Bueno de hecho les voy a comentar algo No de que tengo dos Dos tachitas Al culto de Psycho Casco Wow Es Es que le donaron un buen de dinero Ok Si es que fue o sea Prácticamente este cuate no Uh claro Pues sabe que ella no Ok el día del maratón El día de la maratón anual Ok Como que ya ha mejorado un poco En las carreras ¿No? Mop O Shieo No sé pero pues todos le dicen Mop Bueno la mayoría no Mop Ok Ok No Si claro No se le va a declarar Al menos eso creo yo Y esto yo lo no Que pareciera que fuera Que al principio fue como que malo ¿No? Pero se quedó consigo Y con unas intenciones Algo malas Por decir así No puede hacer eso No puede hacer eso Ok Híjole O sea Es que le daría bastante fama también Pero Como que eso no es algo que le guste a Mop Y de hecho pues Él es imaginado que tenía fans Pensaron que eran chicas como tal Pues sí Por eso está No es que sí O sea Ha mejorado bastante Metí la pata Subomi Ok Takane Subomi Se me olvida mucho el nombre de esta chica O sea Prácticamente pasa desapercibido Ok Este es un gran cambio de mod O sea El tratar de declarársela Subomi Subomi Creo que subomi Me queda más Ok 291 Ala Vecha Pues va a entrenar ¿No? Ok No pues sí Eso estaría bien Pero está en el club de físico Culturismo O sea Y ha estado entrenando bastante Mop Yo digo que esos Ok Guerra de clanes Órale Ok O sea Eso debe ser demostrado Con hechos ¿No? Ok Muy bien Oh Es nuevo Órale Wow Ah ok 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 Solo porque Los pudo haber cambiado Pero bueno Ok No para nada Pues siempre Ok Vamos Vamos Este No puedes defraudar ahora A move Este Harataka Ok Ok Wow No digan que también Regen va a corrao Ok Después con un gran dolor de pierna ¿Eh? Órale Pues sí Imagínense Así es O en serio O en serio O sea que enhorabuena esta chica Que mala onda No lo sigue O sabes que ya no le hagas caso Ok Ok Claro Oh Wow O sea Todos están apoyando a move Eso está chido ¿No? Para intentar declararse A la chica que le gusta Genial Que buenos amigos Tiene mi familia Vamos No te rindas Pero es que en 10 días Es bastante complicado Ya está Ya lavo los tenis Y todo Ok También este cuate Ya le creció Un poco el cabello ¿No? Uy ¿Será que Se ¿Será que Obviamente Ritsu se da cuenta ¿No? ¿Si? Híjole Jórale Supongo que la que va Por el consejo Es la de La de La otra No Y no subo Mi verdad Ok Ok Oh No, no, no Creo que sea mob Híjole Donde ve ahí Donde ve ahí a mob ¿Si? No No, no aparece mob ahí Híjole Qué feo Que le gustara A otra persona ¿Eh? Ok ¿Será cierto lo que dice ella? Ok Es que se quedó Viendo así Medio raro ¿Eh? Sí Imagínense Eso lo desmotivaría Bastante Si es que Es cierto ¿Eh? Ok Entonces Ok No vean que Uy Sí Los vio Ok ¿Será que también Este mob Estará Le gustará mob? O sea Existe esa posibilidad ¿No? Y claro Aquí Este no es un anime De romance Como tal Pero Este tipo de cosas La verdad que Son chidas Ok Llegó el día Perfecto A su fecha No creo que Usa sus poderes Ok Si va a llegar Ritsu Probablemente Este Shigeo Ok Está muy nervioso Ok Ok Pues sí Digno del líder En las sombras Este cuento Este cuento También sabe Qué onda ¿No? Pero es que La verdad No creo que quede En los 10 primeros lugares A menos que Alguien interfiera Y tira todos Y mob Continúe No está muy nervioso Mob ¿Eh? Se va a quedar Hasta atrás ¿No? ¿O realmente Si va a correr? Ah no Sí 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 Vamos 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 Uy Se lastimó O sea Como es que O sea Es bastante débil ¿No? Shigeo Ok Ok Es que Lo quiere lograr Si así Lo posee Obviamente Ok Ok Por lo menos Los padres Lo animan Ah muy bien Qué buena mamá Tiene Mob Vamos ¿Por qué no lo dijiste? Órale Sí ya Ya le Ya le dolió ¿Eh? Ok Sí Obviamente Sí Obviamente ¿Qué le pasa? Bastante Pedimos un taxi Ah bueno Ok Ok Es que si no se hubiera caído No hubieran empujado Quizá hubiera rendido Un poquito más Híjole Ok Se desmayó Probablemente No aguantó Bueno Era Era de esperarse ¿No? Claro Claro Ok Ok Muy bien Y nadie El fundador ya va para su casa Ok Por el esfuerzo y todo Va a ser Pues su hijo O sea Ok Ok Entonces Pues Ritsu si se puede Ritsu si puede Declarar Este Declarársele a Subomi ¿No? Ok ¿Fue anemia? No No comía muy bien ¿O qué onda? Es que igual Ya llegó Mob No Híjole No manches No manches Este cuente Esperemos Si Es que este Control Igual Uy Híjole No me digan Que está Quemó La casa O algo No manches Híjole No Esto Esto no pasa ¿Verdad? Aquí en mob Aquí no mueren Personas ¿O sí? A la ventana No le pasa nada Ok No pero O sea Es obvio O sea Nosotros sabemos Quien fue Bueno Esperamos Si pudieron Escapar O este cuate Se los llevó No sé Y solamente Quemaron La casa Uy Está no Es que Imagínense Está Súper Ok Si Eso sí No manches Donde si realmente Les haya paz Híjole Creo que Si los quemaron A la no Qué feo A la no A ver Hay uno Dos Creo que tres No Obviamente son tres Pero A su mecha A la no Manches Otra vez Se puso El No puede ser O sea Realmente Esto Esto sí Pasa aquí En mob Bueno amigos Este Yo me voy a ver Enseguida El capítulo Nueve De mob Pero O sea Hasta se me disó La piel No manches Si lo pudieran ver Pero No creo que esto Pase aquí En mob No no Sinceramente Bueno Pues es que Ahí estaban los cuerpos No manches Al menos que este cuate Haya dejado Muñecos O cuerpos falsos Ahí Podría ser Pero No es que no puede ser Bueno Vamos a ver el siguiente capítulo